Música Continuamos con nuestro ponente y vecino de nuestro pueblo, Ángel Jiménez, investigador del mundo del misterio. Lleva desde los 17 años buscando la verdad sobre lo insólito. Ha colaborado en varios programas de radio y televisión. Ha escrito el libro Crónicas de la España Misteriosa, de la editorial Seler y diversos artículos sobre el misterio en revistas especializadas. Actualmente es el director de equipo de investigación Dimensión Insólita y presenta y dirige el programa de radio del mismo nombre. Muchísimas gracias y pasamos a que nos comente los misterios de Ayamonte de Ángel. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por venir. A ver si puedo hablar porque estoy un poco resfriado y la garganta me hace pasar en una mala jugada. Ante todo, bueno, pues me alegra ver tanta gente de aquí de Guadarrama o de fuera de cercanías y yo voy a llevar a algún lugar un poco más alejado de aquí, de la Sierra de Madrid. Yo os voy a decir una frase que siempre digo en mi programa de radio. Os invito a subir a nuestro vehículo del misterio. Encendemos los motores y ponemos rumbo a lo desconocido. Es decir, vamos hacia el sur de España, Andalucía. Mejor dicho, al suroeste. Es decir, a la frontera con Portugal. Un lugar cargado de misterios, de historias, leyendas. Bueno, historias muchísimas, ¿no? Andalucía fue árabe, fue también paparromanos, cartesos. Y nos vamos a centrar justamente en Ayamonte, un pueblo de Huelva. Un pueblo que antiguamente, luego decir por qué, fue un pueblo de brujas también hace muchísimos años. Creo que alguna queda por ahí todavía. No son brujas como tal, sino que eran mujeres que eran curanderas y se encargaban de hacer verbajes para curar personas con algún tipo de malestar. Que luego, luego la Inquisición, la Iglesia, que hasta que Fermín, experto en temas de Inquisición, se encargó de quitarles del medio porque no interesaban que esa gente hiciera tales cosas y pudiesen curar a las personas, sino en la Iglesia. Claro está, como diría Don Quijote y Sancho Panza, Amigo de Sancho, con la Iglesia somos topado. Bueno, pues vamos a viajar y os invito a que vengáis conmigo a investigar ahora. ¿Os atrabéis a investigar conmigo ahora en algún lugar? ¿Con unas fotografías que voy a poner? Si me dejáis algún micrófono de mano para poder moverme por el escenario, porque si no, no os puedo explicar cosas. Va a ser complicado desde aquí. Yo me voy a mover como si se alasca en un concierto. Sí, pincha, pincha y... A ver si sale. Es un PowerPoint que se ha hecho. Veremos si lo puede reconocer el sistema, porque es moderno y este sistema es antiguo. No sé si lo puede reconocer bien. Veremos. No, eso no. Eso es un texto. Eso, quítalo. A ver si lo puedes abrir arriba. Ese. No puedo abrir el archivo. Es semi-antiguo. O sea, el archivo es moderno, pero el sistema operativo es semi-antiguo y no las personas lo reconoce. Si lo puedes coger con otro ordenador que tengas por ahí cerca, quizás... Bueno, yo os pico un poquito. Perdón. Vamos a ver. Ayamonte fue ocupado por los tartesos. Los tartesos eran una cultura que fue... Bueno, fueron, mejor dicho, huyeron de ese lugar de Egipto porque el faraón Menapad se os iba a cargar. Entonces, huyeron de Egipto y se fueron a establecerse en un río con dos bocas, que es el río Guadiana. Entonces, pasaron por las colunas de Hércules, que es el monte Hacho, que está en Ceuta, y el peñón de Gibraltar. Esas son las colunas de Hércules, ¿vale? Para que lo sepáis. Pasaron por ahí y se fueron a establecer allí. Hicieron un pueblo con mucha blancura, pero luego se fueron para arriba, hacia la montaña, hacia el monte, y fundaron un otro pueblo que se llamaba Haya, que significa montaña, sitio volado, colina. Luego vinieron a los romanos y le pusieron montis, que significa lo mismo, montaña, colina, sitio de levado. ¿Qué pasa? Que al final se unieron a dos vocablos y el nombre actual, Haya monte. ¿Vale? Pues Haya monte es un lugar que, según vamos corriendo, recorriendo por las calles, te vas a encontrar cientos y cientos de misterios. Pegas una patada y te salen miles de historias. Una de ellas, que es una pena que os podamos poner las imágenes, porque hay unas fotos que quería enseñaros. Sabéis que en Andalucía es muy típico el altar que hay en las calles, un altar con una virgen, con un cristo, ¿no? Pues yo me quedé mirando una de ellas y me encontré algo muy extraño y misterioso a la vez. Una especie de feto o esqueleto dentro de una imagen sagrada, cosa que me chocó muchísimo. Empecé a preguntar, preguntaron a un antropólogo amigo mío que ya falleció y me dijo, eso significa lo bueno y lo malo, lo divino y lo oscuro. Es decir, en este caso, la imagen sagrada sería lo divino y la oscuridad sería el esqueleto, el feto. Se lo comenté incluso de preguntar al sacerdote de una de las iglesias de allí y me dijo lo mismo también, que era lo divino y la oscuridad. O sea, que lo bueno se llama lo que era lo malo y lo malo es como si fuese el guía y el yang. Lo malo está un poquito de lo negro dentro de lo blanco, es decir, lo bueno, y lo bueno tiene un poquito de negro dentro de lo malo. Pues esto es igual. Pero, andando por las calles, andando, hablando con la gente del pueblo, preguntando qué puede ser esto, por qué hacer esto aquí, me dijeron, lleva muchísimos años esta imagen. Se dice del año 1700. Qué casualidad, porque la fecha que pone en la parte del altar pone 1702. Y está desde entonces ahí. Y lo más curioso de todo, que no tiene una sola telaraña, está limpia, que ya es raro, porque ya me lleva años. Pues resulta que me dijeron, es que unas mujeres muy antiguas, ya hace años, puso esas imágenes. ¿Qué mujeres? ¿Qué benefician esas mujeres? Según me dijeron, eran brujas. Y eran malas. ¿Malas por qué? Hacían daño a la gente. Yo, realmente, es posible. Perdóname, es posible, ¿no? Porque hay zonas en Ayamonte que hay simbología de rituales satánicos que intentas quitarlo con jabón o con algo, no se quita. Debe ser una pintura que lleva años y años incrustada en la piedra y no se quita. Perdóname un momento algún pito de agua, porque no puedo con la… Vale, gracias. Resulta que a partir de ese lugar me estaba diciendo algo, no sabía el qué. Era una señal, una señal que me estaba diciendo que a partir de ahí me iba a encontrar lugares con casos pottergeist, casas encantadas, lugares abandonados con historias tremendas y escarofriantes. Y, efectivamente, incluso en sus propias calles, en sus propias calles también aparecían cosas extrañas. Injusto, en fechas muy señaladas como Halloween, los días de los santos y todos los santos, dice la gente del pueblo, la gente de la zona alta del pueblo, que es la villa, que se ve a un jinete con su caballo sobre la armadura, pero que en dicha imagen no toca el suelo. Estaba a una cuarta del suelo, no. No tocaba nada del suelo. Hay otro lugar que yo le llamo el Triángulo Oscuro, porque hay tres iglesias en el pueblo, que si cogemos un mapa del pueblo, vemos que es un triángulo perfectamente hecho. En las tres iglesias ocurren cosas. ¿Sabéis que en las iglesias antiguamente se enterraba la gente que tenía un pequeño cementerio? Bueno, en las iglesias de las Angustias, perdón, en las iglesias de las Angustias, hay un patio y los costaderos una vez me encontraron con una sacada virgen en procesión, que un día vieron una serie de personas vagando por el patio y vestidos con ropas antiguas, a antigua usanza. No eran personas, eran espectros, porque ese patio era el cementerio de la iglesia. Ese cementerio se llevó hoy en día todos los esqueletos, todos los restos, al cementerio que hay hoy en día en Ayamonte, que luego voy a contar un caso que me pasó allí. Porque fui a visitar una tumba de una persona y en ese momento llevaba colgando una cadena mía con una cruz de calabaca y sentí que de dentro me arrancaron la cadena de cuajo. Una fuerza invisible, no sé qué sería, el cementerio estaba cerrado, en una reja de estas altas, grandes, y al día siguiente yo volví al cementerio para intentar coger mi alhajar, mi joya. Y fui ahí primero, muy temprano, porque claro, si venía alguien a abrir el cementerio, pues me lo podían robar. Llegó al enterrador y fui a entrar al sitio donde estaba, que cayó en la cadena, ya no estaba allí, había desaparecido. ¿Quién me lo cogió? Allí no entró nadie, los muros son súper altos. ¿Cómo sea una caída de un camión de bomberos para que puedan subir? Porque de otra manera no se puede hacer. Y acceder por la puerta es una reja tremenda, con lo cual nadie podía haber entrado allí. Pero la cadena, con mi cruz de calabaca, desapareció, no estaba en el lugar. Luego me contó, el antiguo enterrador que estaba escalolado ese día, que tuve que ir a su casa a verle, que hay noches que las pasaban noches escalofriantes, porque había veces que se tenía que quedar a vigilar el cementerio. Como he dicho antes, es imposible entrar, pero era su trabajo. Y me dijo que vio imágenes escalofriantes, imágenes de personas con las cabezas cogidas por los pelos de las manos. Y cuerpos andando por el cementerio sin cabeza, sin todo cortado. O sea, imágenes escalofriantes. Resulta que en el cementerio de Llamonte todo está vinculado. La grada civil fusilaba a gente en los muros, pero no solamente les fusilaban, sino que los decapitaban también. Y, de hecho, hay imágenes que han visto con gente sin cabeza y con manos cogiendo por los pelos esas cabezas. Yo realmente veo eso y digo, tengo pies para algo, ¿no? Sago corriendo. Trabajar un cementerio de noche vigilando hay que tener bien pagado y tener un par de gallas. Porque para estar ahí dentro de noche, yo he estado en la noche en el cementerio y lo único que puedo ver fue los famosos fuegos Factor. Esos fuegos que salen de la lápida que a veces también pegan escalofríos que no veas. Luego, andando por el lugar del monte, que tiene muchísimos misterios, nos encontramos otro lugar. La iglesia de Salvador, o mejor dicho, el convento de El Salvador. Hoy día es una iglesia. También hubo un cementerio y cuando fueron a excavar para hacer iglesia encontraron restos de monjes enterrados en fuesas comunes, además. Resulta que el edificio al lado, que llaman el Brasil de los Pérez, que es un edificio, que es una corrala, que a mí me encanta, es tipo Andalucía, con sus plantas, sus macetas, y es gracioso porque el baño no está en casa, está abajo. La gente que baja del patio va a ir al servicio. Bueno, pues en la corrala, en la parte de arriba, la que queda pegada a la iglesia de San Francisco, una mujer me comentó que a unas noches, a doce y pico, a una de la noche, se ve la campana de la iglesia cuando no hay nadie adentro, estás vacío, no hay nadie. Y no es automático, o sea, sigue siendo manual, que tiene que tirar la cola para acercionar la campana y allí no hay nadie. Esa noche, al día siguiente, la mujer me llamó, ven aquí corriendo que no puedo dormir. ¿Qué pasa? Me estoy contando, tengo ropa entendida en el tendero. Una imagen de un monje de cintura para arriba, alto, fortote, matía, toda la ropa al suelo. Puse ahí la cámara de grabar, puse la grabadora a grabar y lo que recogí fue insultos, bueno, todo el mundo me insulta, da igual, pero recogí insultos hacia mí, voces insultaban, me dice que había algún demonio, cual demonio era él, pero bueno, insultos, muchos insultos e incluso frases como vete de aquí, no queremos verte aquí, lágate, voces de ese tipo. Luego, muchísimas cosas más, como es, por ejemplo, la famosa casa encantada que hay en Añamonte, que ahí sí que estuve yo, que no sé cómo pude aguantar, porque yo fui con una persona a echar a unos animales, a las cabras, la comida, y yo me subí al corral con el cubo y la arena, era arena de playa, no era arena de compieras, era lisa, sentí un golpe en mi espalda como una patada caída de boca y estaba solo, caí de boca, no me saltaron las muelas del juicio de milagro, caí de boca, con medida de vuelta me dejé el cubo y me largué, cerré el corral y le dije al chico, mira, pasa esto, vámonos, y el chico desde fuera de la calle, de afuera, fuera de la casa, fue a cerrar la puerta y de dentro se abrieron y los que hoy cerró con potencia y cerró el candado y lo fuimos. A día siguiente las cruces que tenían puestos en las puertas de las habitaciones estaban todas boca abajo. Pues esa casa que llamaban maldita, los lobisomes, que en portugués significa hombre lobo, ¿vale? Si no me equivoco, Rosalinda, que estoy brasileña, esos no son los que van, que le salen pelo y van por la calle que te van a morder un mordisco, no, son peligrosos. Pues es una enfermedad y es que resulta que cuando hay luna llena les entra un ataque de locura y salen a la calle como les pillen, en cazoncillos, en pijama, en bata, como les coja. Dicen que tienen muchísima fuerza, que no puedes con ellos. Entonces, es curioso porque yo he visto a uno y da miedo, da miedo. Pasaban cerca de uno, una casa de esta de compatio que hay unos perros. ¿Qué os creéis que hacían los perros cuando pasaba por allí esta persona? ¿Qué creéis? ¿Cómo? No, aullaban como lobos. Aullaban como lobos los perros. No lo hablaban, aullaban. Pues esta gente se les van a sentar en el escalón de esa casa maldita. ¿Por qué? ¿Por qué les atrae a ese lugar para que se sentaran hay casas en el monte? ¿Por qué se te caían aquí? A ese lugar, a sentarse en el escalón. Algo les llamaba, no se sabe por qué, pero algo atraía a estas personas a sentarse en el escalón de esa casa maldita. Hay muchísimas cosas más en el monte, hay hasta ovnis por todos lados. Esto es serio, hay luces muy raras en el cielo. Incluso en el puente, que cruza el puente de España-Portugal, el río Guadiana, se han visto ahí bolas de luces debajo del fondo del río. Y esto sí que es cierto porque incluso hasta la misma Guardia Civil lo ha visto. La misma Guardia Civil y los mismos agentes, incluso los submarinos, los marineros, la Armada Española, los que patrullan con sus patrulleras por el río, también lo han visto. Eso me lo han contado. Y yo no creo que esa gente que están todos los días en el agua, tirados en el río y en el mar, incluso pescadores que salen al mar a pescar, van a contar historias increíbles de luces saliendo del fondo del mar. Y es curioso, si cogemos un mapa y vemos a Yamonte, líneas rectas con las Islas Canarias, Tenerife, otro lugar muy ufológico. Si juntamos estas líneas, veréis que hay un triángulo. Hacer un día y veréis lo que podéis saber. Es muy interesante. ¿Qué es poco con todo el mar de aquello? Porque contra Yamonte es, vamos, todo lo que os diga es poco. No es por meter miedo. Yo me acuerdo que, bueno, en mi libro, lo pongo en un capítulo de ese lugar, me llamó, publiqué un artículo en la revista Año Cero hace un montón de años y la gente me decía eso es sinvergüenza, que es mentira, al final el turismo se va a perder por culpa de esta gente. No, al revés. Me llamó el alcalde para darme las gracias porque no sabía lo que había hecho porque el turismo había subido. Y es por el morbo de la gente de ver qué pasa allí. Y esto fue así. El turismo empezó a subir, a subir. No gracias a mí, la gente que le dio el tema le gustó y van para allá y subió, subió el turismo. Y es un pueblo muy turístico, es muy turístico, pero también al nivel del monasterio es muchísimo. Si queréis preguntar alguna cosa, pero si el tiempo, si queréis hacer una pregunta, yo estoy chiquito oídos. Es una pena que os pueda poner el PowerPoint porque ahí van a salir unas fotografías muy interesantes. Yo no sé si Fermín, que es de cuarto milenio, esa imagen del excreto dentro del altar, no sé si tú tienes alguna opinión, ¿qué puede ser? Un excreto dentro de un altar, de un pequeño altar con un Cristo al lado o una Virgen, porque hay muchas opiniones y tú coges más la historia, a lo mejor tienes una opinión distinta. Luego me lo dices. Te veo ahí medio dormido. Si tenéis alguna pregunta por preguntarme, no os cortéis, me trae caña, yo estoy aquí para eso. ¿Por qué todo el mundo se calla? Leonor, por favor, ven aquí. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer respecto? A ver, Rosalinda, si te tengo miedo a ti, escritora, cuéntame. Mi libro, Crónica de la España misteriosa. Está por ahí, luego lo vamos a poner por ahí por las mesas, por si os queréis recoger o algo. ¿Alguna pregunta que hacer? La Guardia Civil tiene informes hechos sobre esos avistamientos y de hecho en Ayamonte hay un señor que es muy conocido a nivel de ufología, por eso hay ufólogo de toda la zona de Huelva y creo que de Cádiz también, porque le llaman mucho, le llaman por ahí que vayan para allá a ver cosas. La Guardia Civil cada vez que ve algo acude a él y va a ir con el atestado de informe y todo, toma, esta ciudadanoche y la casa de este señor, el garaje, no es un garaje, es un museo de ufología, tiene informaciones por todos lados y fotos, pero la Guardia Civil tiene informes de allí de Ayamonte de casos de avistamientos a porrones, a porrones. O sea, ¿qué dice la Guardia Civil? ¿Qué va a decir? Tiene los informes, pero cada público no te va a decir nada. Están callados. ¿Ahora una pregunta más? ¿Hay por aquí algún ángel o algo? Bueno, voy a pasar el micrófono a Leonor. Si queréis hacer una pregunta luego, lo queráis, te voy a... Gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.